¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle. Lunes 15 de octubre aquí en la capital de Puebla. Histórico en función de que esta madrugada, este primer minuto de este día, en Puebla tenemos nueva presidenta municipal en la voz y la persona de Claudia Rivera Vivanco. Sobre todo desde el punto de vista que, pues ella fue la candidata del movimiento de regeneración nacional y todo lo que esto implica. Ya usted lo sabe mejor que nadie, ya lo platicaremos en algún momento, pero ahora quiero saludar a un personaje que en los últimos meses, muy puntualmente, ha sido un auténtico dolor de cabeza para las instancias electorales locales. Mi querido Alberto Peralta Merino, ¿estoy diciendo alguna mentira? No sé, la verdad es que si tanto así como un dolor de cabeza, no creo que se preocupen. Pues solo porque sean muy cívicos, ¿no? Por el mismo de esta persona. No creo que se modere este mayormente por el mismo de esta persona. Pero bueno, hemos hecho nuestro trabajo. ¿Les has dado un poco más de trabajo? Es que, bueno, todo se ha estado impugnando. No soy yo el único que les ha ganado algunos asuntos. Creo que tienen una deficiente organización. Independientemente de lo que pueda sospecharse o asegurarse respecto a parcialidades, lo que es mucho más grave de eso, yo creo que sí hay una deficiente parte de preparación en los cuadros. Fíjate que sin quererlo, anticipé una pregunta que traigo en el guión más adelante, porque yo te iba a preguntar y me lo vas a contestar más adelante. Si había en estas instancias electorales locales, complicidad, o si había ineptitud, o quizá ambas cosas, o ninguna. Pero me lo contestas después, de acuerdo a como se dé la plática, ¿te parece? Muy bien, específicamente. Alberto Peralta Merino, el jueves pasado, justamente, llevas la voz de Sergio Mastretta para... Yo tengo confusión entre lo que es impugnar y lo que es un recurso de revisión, que entiendo que tú como abogado, pues, lo puedes clarificar. El recurso de juicio de derechos del ciudadano es una instancia distinta a la impugnación que primero se había hecho respecto al resultado que ratifica la instancia electoral local en favor de Marta Erika Alonso. Sí, es una instancia de alzada. La primera impugnación es en los términos de la legislación local y es ante la instancia judicial local, que es el Tribunal Electoral del Estado de Puebla. Esa se falló en contra, de la que se presentó, de la que presentó Sergio Mastretta en su momento. Y esto se está a su vez... Este fallo judicial se está impugnando vía un juicio de derechos políticos del ciudadano. No tiene un nombre ahí muy raro. No me lo sé. Nada que tengo que escribirlo no tengo. La verdad. Es bonita la pregunta. Bueno, es muy para dar clases, ¿verdad? Muy académica porque es muy procesal. Los procedimientos impugnativos son todos aquellos en donde se busca una revisión del fallo dado. No siempre son ante la instancia de alzada. La famosa o el recurso de revocación es ante la propia instancia. Ya no hay recurso de revocación en el procedimiento electoral del Estado de Puebla. Ni en la... Bueno, si se pudiese en la Ley General de Medios y Población, no vendría el caso por el momento. Y otros son ante la instancia superior, que es la instancia de apelación. No existe entre nosotros la casación europea, aunque los mal pensados decimos que el amparo se atractiva en su término, termino siendo eso, una casación a la europea. Y el amparo que los que quieren defender su pureza dicen que no es un medio de impugnación, sino un juicio constitucional distinto. Y los mal pensados decimos que no, que sí es una casación a la europea. Por lo menos ese es un debate muy claro. México de la segunda mitad del siglo XX, no sé si la carta era así. Nada más para que no me dejes a mí, y a lo mejor a una o dos personas de las que nos escuchan, ¿cuál es la diferencia, entonces, entre la casación a la europea? En la casación es contra la... A ver, en la apelación tradicional, se ven cuestiones de hecho e interpretación de la ley. Y la casación es para unificar los criterios de interpretación de la ley. ¿Qué es lo que hacemos en el amparo directo? En el amparo, hablando de amparo. La justicia electoral es muy reciente. Es muy reciente porque además chocaba con los conceptos que en el siglo XIX estableció Vallarta. Es peligroso, yo no soy un partidario. Yo creo que tendríamos tarde que temprano que volver a los colegios electorales. Es lo que yo creo. Me van a decir, ¿cómo es que te dedicas a la justicia electoral? Bueno, porque a veces uno termina dedicándose a cosas raras. Pero no tiene nada de particular, sobre todo cuando tú encuentras que quienes buscan tus servicios tienen razón en lo que están... Ah, no, me refiero a que yo considero que fue un grave error histórico político haber judicializado los procesos electorales. Porque tenemos antecedentes en la historia del derecho constitucional mexicano y de la vida política del país en ese sentido. Que fue el famoso fallo de José María Iglesias en 1876 que derivaron en el golpe de estado de Don Porfirio, en el desconocimiento de las elecciones por el presidente de la corte. Y todos los criterios que se sostuvieron a partir de eso fue en contra de judicializar la calificación de la elección. Entonces, cuando en un... el derecho no es más que un sistema en términos matemáticos. Pero cuando hablas de un derecho electoral relativamente nuevo... Procesal electoral. Un procesal electoral surge en el 80... Bueno, a mí me tocó trabajar en el último... Yo siempre digo que es el último colegio electoral con Don Miguel Mórquez García. En el colegio electoral de Porfirio, no sé qué. Trabajaron con él en el caso Colosio. Todos están cadáveres. Pero seguro no trabajaste con él en el caso Colosio. No, 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 es una broma porque... No, porque si todos están cadáveres... Sí, claro, sí, claro, sí, claro. Digo yo que es el último colegio electoral de la historia de México, lo cual es falso porque en 1991 todavía hubo otro. Pero claro, como fue en la elección de Salinas... De todas formas, pero de todas formas, por supuesto que es totalmente nuevo. Bueno, a partir de eso, ya en ese colegio electoral operaba el Tribunal Electoral, pero no era vinculante su sentencia, era de mera opinión. Lo presidía quien fue mi rector en la Escuela Libre de Derecho, don José Luis de la Pesa, que es el creador del tribunal, aunque en esta instancia, en este momento, en esta etapa histórica, estos fallos no son más que una opinión. Y es el colegio electoral el que resuelve. Ya se les dio fuerza vinculante en 1993 a los fallos del Tribunal Electoral. En esa época era un tribunal distinto, no estaba escrito a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no estaba escrito al Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, no sé si se haya percatado... Sí, hubo un debate que no trascendió a la prensa, fue un debate en los círculos de debate constitucional del Congreso, y era un cuarto poder, en un país en donde toda la tradición constitucional se erige sobre el rechazo al poder conservador de las siete leyes constitucionales de 1836. Entonces era un elemento también discordante. Ahí estaba empezando a comentarte esto, el sistema legal es, en términos matemáticos eso, un sistema. Introducir en un sistema elementos discordantes, en términos matemáticos, de la entropía. Pues es muy complejo, ¿no? Bueno, primero, sí es que eso no importa ante la realidad, pero es que esa realidad se conduce vía a los procesos de la... Híjoles, es que es un poco... Es decir, ya en planos más filosóficos, ¿no? Y de especialistas, que evidentemente, pues, estamos muy lejos. Entonces, pero es que el problema es que a veces se quiere darle... Se quiere tomar banderas de la protesta social de manera demasiado simplón. Podemos o no, cada quien, estar muy de acuerdo con el aborto, pero la verdad es que todo el derecho de sucesión se construye sobre la base de lo que en Roma se llamaba el nacítulos, los derechos del concebido. Y podemos legalizar el aborto, ¿no? Nada más que tenemos que meter cirugía a fondo en todo el derecho sucesorio. A lo que voy es fácil es agarrar la bandera, pero ver sus implicaciones es complicado. Son luchas más profundas. Claro. Podemos estar de acuerdo o no con el matrimonio igualitario, pero la definición de un contrato entre un hombre y una mujer, que ciertamente no es constitucional, y tuvo en la corte el razón de decir que no era constitucional, pero sí es la definición del Código de Napoleón. Entonces tienes 200 años de tesis jurisprudenciales, doctrina de los tratadistas, textos legislativos construidos sobre esa definición. No es fácil tirarlos de un plumazo. Esos temas, en otra ocasión, te voy a pedir que nos vengas a compartir, porque creo que son de una relevancia mucho más importante de lo que mucha gente era, independientemente del aspecto moral. No, 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 no. Yo puedo ser partidario de. Sí, sí, claro. Lo que estoy viendo es si eres partidario de, no seas irresponsable en agarrarlo de banderas sin tener en cuenta todas sus implicaciones. Claro. Esa es la idea. No, 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 por supuesto, y por eso te lo estoy diciendo. Sí. Pero... En materia de ventura pasa algo parecido. La judicialización de la calificación de las elecciones entronizó un elemento discorragio del sistema. O sea, suena muy fácil, suena muy bonito, todo el mundo fue partidario, pero yo creo que está... Bueno, aquí el pueblo está haciendo crisis, ¿no? Lamentablemente, como para ser nuevamente el negrito en el arroz, ¿no? A raíz de este proceso electoral en donde afloraron muchas irregularidades, por más que se haya calificado la elección, se haya ratificado el triunfo de Marta Erika, pues la pregunta es, ¿dónde quedan todas estas irregularidades? Y es que no está calificado y me van a perdonar y no está... Perdón, me expresé mal. La calificación definitiva vendrá a partir de que el Tribunal de la Federación ahí sí diga si Marta Erika Alonso es la gobernadora o se anulará la elección, porque esas son las dos alternativas. Esas son las dos alternativas, no es vía recuento. Eso es, eso es, no es vía recuento. O no es vía a cambiar, a alterar el eventual resultado, podría ser. O sea, las dos alternativas son o ganó efectivamente Marta Erika o se anula la elección. Es que es interesante eso precisamente porque al desaparecer los colegios electorales, la calificación de la elección queda a manos de quién? También del Instituto Electoral, ya sea el nacional, antes federal o el local, a menos que se impugne. La sola constancia de mayoría es calificación de la elección, a menos que se impugna judicialmente. Y de haber medido la impugnación, pues, hasta que se resuelve en última instancia, no queda calificada. Eso no es ánimos de fregarme en mi parte, no es por alterarle los nervios a nadie, no es por querer, pues, estar haciendo... Ponerte los reflectores, ni mucho menos. No, es que así es. Pero es que es muy importante porque Marta Erika, en lo personal, su grupo político, su gente, pues, se han encargado de trabajar en las redes sociales, los medios de comunicación afines al morenogalismo, como en, pues, difundir esta versión de que, claro que ya ganamos, por quinta vez nos ratifican y hacen remembranza del resultado preliminar y después... O sea, como si fueran de verdad instancias diferentes, ¿no? Procesos diferentes. O procesos diferentes. Sí, claro. Eso es que eso, además, bueno, viene más complicado el asunto. Primero coincidieron el problema contencioso electoral con el penal electoral. Es, no hay delito y ya quedó validada la elección. No, 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 no. Una cosa es la materia penal electoral y otra es el contencioso electoral. Aunque no hubiese habido delitos, que si quieres comentamos más con tu exterioridad, yo creo que nunca jamás podrá haber una sentencia por delito electoral. Es más, no creo que pueda haber delitos electorales. ¿No te estás metiendo en demasiadas honduras? Bueno, es que yo creo que está mal legislado eso. No, bueno, pero claro, tu conocimiento te lo permite. Pero bueno, bueno. Pero el caso es que yo no conozco una sentencia de delito electoral. Sería interesante ver qué pasa ahí. Pero bueno, aún no habiendo delito electoral, no tiene nada que ver con que se califique una elección. Han sucedido acontecimientos inéditos en Puebla. Desde ir al recuento, voto por voto, casilla por casilla, hasta esta impugnación y este juicio de derechos del ciudadano que ha interpuesto Sergio Mastretta. Digo, porque eso nunca había sucedido. No, no hasta donde yo puedo rastrear, no. Es la primera vez que un, pues una persona que no contiende. Un civil, no político, no partido político. Exacto, y no candidato. Sí. Porque podría ser de un candidato independiente. Tampoco es el caso. Sí. Es una persona que no tiene, que no contendió en el proceso electoral, que no tuvo nominación alguna, impugna la constancia de la mayoría. El fallo de primera instancia estableció la falta de interés jurídico, pero ahí están fallando en un detalle. No está, Sergio Mastretta en sus impugnaciones, en sus procesos impugnativos, para nada se refiere a patentes alterados, a actas que no coinciden. Él dice, ¿dónde está mi voto? Bueno, ese es, digamos, el eslogan. Pero lo que se argumenta es, hubo violencia. Y ahí sí. Es más, cualquier otro argumento que nosotros hubiéramos esgrimido. ¿Te lo iban a rechazar? No, no, tendrían que meternos. Ahí tendrían, supuestamente, según esto, que meternos a la cárcel por delincuentes electorales. ¿Tú por qué tienes paquetería electoral o actas? Sí, claro. Bueno, pues nosotros no estamos impugnando eso. Sergio no está impugnando eso. Se circunscribía a la violencia. Entonces, si la violencia es un acto de nulidad y el Código Electoral señala que cualquier ciudadano por su propio derecho puede interponer los recursos, pues está argumentándose un acto que nos consta. Entonces, no puede argumentarse la falta de interés jurídico, de lo cual también hay que argumentar cosas muy interesantes. El articulado que regula los recursos en el Código Electoral en ningún momento se exige interés jurídico para interponerlo. Sin embargo, el precepto que establece las causas de desechamiento habla de eso, de la falta de interés jurídico. El interés jurídico es una noción que surgió con un romanista alemán al final del siglo XIX, Rudolf von Yering. Ay, ni nada de pronunciarse, ¿verdad? Sí, Airing, ¿verdad? Supongo yo que se pronuncia... Las duras penas, yo entiendo el castellano... Sí, pues yo estamos igual. Pero bueno, como yo lo leo, Yering, pero supongo que un germano parlante adecuado tuvo experiencia en casa recientemente, diría Airing, Rudolf von Yering, hizo un estudio de las interpolaciones del texto de Justiniano. Y si ustedes, les dijo a sus contemporáneos y sus colegas, ustedes están estudiando derecho romano, como lo recopiló Justiniano, que, pues, vivía en Grecia. Los juristas que lo hicieron se llamaban Teodoro y Doroteo. Vivió 500 años después de la época clásica. Pero gracias a la filología se ha descubierto que el texto clásico no es el de Justiniano, sino hay uno atrás. Y con base en las interpolaciones, o sea, en el estudio del palimpsesto, para decirlo en términos bibliográficos, bibliófilos, mejor dicho, muy precisos, rehizo el estudio del derecho romano. Entonces, descubrió la famosa definición de Celso, de lo que es la acción en las leyes, en los comentaristas de la época clásica. Es el derecho de seguir en juicio lo que nos es debido. Y esto es el interés jurídico. Es propio de los contratos y de los bienes, del derecho privado. En materia electoral, pues, el interés jurídico, el único titular de ese interés jurídico, que es preservarlos en la vida democrática del país, el único que puede ser titular de ese derecho es el Estado mexicano como persona de derecho público. Porque a nadie más le asiste el interés jurídico. Entonces, sería... Es un absurdo total. Es una de las muchas pifias que tiene la legislación electoral. En materia de derecho público, eso decía un pariente mío de Alemania y de Venezuela, que comentaron un artículo mío sobre el tenor. Y si no, es que en derecho público, lo que hay es la tipicidad de la ley, no el interés. El interés es propio de las acciones privadas. Entonces, eso es una tergiversación de la conoción del interés jurídico, como lo entendió el señor Rudolf von Ayrin. Digo, dice, a la de pronunciación, supongo yo. Ok, pero con todo este antecedente, Beto, ¿qué es lo que esperan ustedes respecto a este juicio de...? Bueno, que el fallo por falta de interés jurídico se venga abajo y entren al fondo del asunto. En el fondo del asunto pueden fallar a nuestro favor. O en contra de eso, no sé. Eso siempre hay que estar al arbitrio de los jueces. Dice, don Alfonso el Sabio decía, tres cosas es menester para justicia alcanzar. Tener la razón, saberla alegar y que te la quieran reconocer. Eso. Lo último ya tiene sus y muchos asegúnes. En este momento, por razón política, favorecería más a nuestra pretensión que en contra, ¿eh? Para decirlo con todos los tines, ¿no? Claro, faltan los... Si no tuve la razón y no lo supe alegar, por mucho que haya el deseo... Por supuesto, pues no va a haber el momento político que favorezca la decisión a favor. No, nunca, ¿eh? De acuerdo. Pero... Pero... ¿Tú crees que el momento político favorezca? Sí, el momento político está... No podría ser al revés. Es pregunta... Y digo, con toda mi ignorancia, que a mí no me da pena demostrarla, este... Esta pregunta yo la baso en esta teoría de que si con el exgobernador Moreno Valle no se ha metido nadie, no lo ha tocado nadie, a pesar de una serie de antecedentes que, pues, han demostrado los excesos y los abusos de los que, pues, era casi la constante en sus seis años de gobierno, este... Pues, ¿cuál razón habría para tocarlo ahora? Bueno, el cambio político que operó en el país el primero de julio, ¿no? Es... Todo lo que sea... Volviendo, pues, seguiendo en un plano así muy filosófico, que creo que es el adecuado, la verdad, para abordar estos tópicos. Porque ya... Cuidado con la vida política cuando se degrada, más de lo que ya se degradó. No está difícil, ¿no? Pero bueno, sí está difícil. Pero bueno, volviendo un poco a términos filosóficos... Siempre todo puede empeorar. Sí, siempre. Indiscutiblemente. Sí, indiscutiblemente. De Hegel decía una cosa muy interesante. Todo lo real, racional es real. Todo lo real es racional. La realidad política del peso incontenible del grupo gobernante en Puebla hasta hace poco era incontrovertible. Parece ser que la realidad ha hecho que lo racional sea ahora otra cosa. Pero bueno, eso no me gusta meterme en esos tópicos porque me gusta circunscribirme al derecho público. Siempre he creído que debe haber profesionales de la política. Yo no estoy a favor de que esto se sustituya. Creo que debe haber derechos de profesionales de la administración pública. Habla de servicio profesional de carrera, temidamente institucionalizado. Sí, yo me suscribo, me identifico y dependiendo de que lo quieras en la esfera privada, en una persona abocada al derecho público. Creo que debe haber... Está muy regado con las otras dos cosas, pero no es lo mismo. Me circunscribo, prefiero siempre circunscribirme más en ese tenor, en el derecho público. ¿Qué tanto puede influir en esta resolución que será la definitiva y que tendrá que ser a más tardar cuándo vetó? Pues antes del 15 de diciembre. ¿A más tardar el 15 de diciembre? Antes de ese mando, se supone que se finaliza el periodo de manda constitucional del gobernador de las funciones. ¿Qué tanto puede influir en el Tribunal Federal para emitir su juicio la presión mediática? Pues supongo que para como están las cosas, en algo, ¿eh? En algo, en lo cual no aplaudo. No, no, por supuesto que no. Si una resolución se va a tomar de acuerdo a derecho... Y independientemente de las simpatías morales que se puedan tener. Claro, claro. Bueno, pongo siempre un ejemplo. Nos fusilamos de la Corte Argentina el fallo aquel de donde dice si el hijo de Rosario Ibarra no aparece, presumo que sigue con vida y presumo que tú, Nazar, sigues en posesión de él. Cuando desde Justiniano lo que se presume es lo que se establece en la presunción de muerte. Entonces, quedamos bien con la opinión pública, se satisfizo una exigencia moral, muy válida moralmente, pero el fallo a mí no me gusta. Precisamente porque se toma, porque se toma para satisfacer una opinión pública. que yo creo que esa no es la función de la justicia. La función de la justicia no debe ser... Independientemente de si es o no simpática la decisión. Exactamente. Exacto, sí, claro, porque se la aplicaron a los humanos. Cuando se la aplican a los buenos, quiero ver que no se la... Saborena igual. Oye, a mí me sorprende mucho, este, y bueno, no sé si sea una generalidad o no, pero me toca ver en las redes sociales un gran rechazo para Marta Erika Alonso, de mucha gente que por supuesto que habla de un fraude, quizá influenciados, quizá por las razones que te quieras, pero eso es lo que dice la gente. Es la percepción, independientemente de su realidad, de la cual no me metería yo. Mira, hubo muy interesante este fallo, este fallo previo al de la calificación de la elección, que es en donde se ordena el recuento. Parece mentira, pero fue necesario hacer una disección, que fue lo que pasó, sentarnos a reflexionar al margen de la guerrita de medios de comunicación. Así como te decía, primero confundieron lo de penal electoral con lo constitucional electoral, si no hay delito ya está calificada, no. Confundieron los aspectos tendientes al recuento de votos con la calificación. No, no tenía nada. Cosas diferentes. Por principio de cuentas tuvieron que haberse acumulado. Obviamente el fallo que ordenó el recuento era una impugnación al cómputo distrital, y no a la constancia de mayoría. Por conexidad en la causa tuvieron que haberse acumulado. Sin embargo, se fueron por cuerda separada por una razón obvia, la distancia en tiempo. Entonces una se impugnó primero, y por lo tanto llegó a una instancia superior primero, y un principio procesal es que los autos de instancias distintas no se acumulan. Lo que está en primera instancia no se acumula con la segunda instancia. Curiosamente, la impugnación de Sergio Mastretta debió haberse acumulado a la de Morena y Barbosa. Y eso es porque no hemos hablado de las impugnaciones y del trabajo que han hecho ellos. Que yo no lo conozco más que por lo que se ve en la prensa. Pero sí, por conexidad en la causa, hay sí una falla procesal que yo atribuyo a mala fe. Ahí sí, pero eso lo atribuyo, puede estar equivocado. Pero ahora sí viene la pregunta muy puntual. En este caso lo atribuyes a la mala fe. Con los antecedentes que tenemos en Puebla, no sólo de las instancias electorales, sino de todas las demás instancias, el Tribunal Superior de Justicia, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Acceso a la Información, etcétera, etcétera, y que es el Congreso del Estado y que sabemos que han obedecido pues a lo que dijo en su momento el señor gobernador. ¿Tú crees que haya mala fe, complicidad, ineptitud? Yo creo que hay de todo, ¿no? Bueno, pero además ahí sí no es ni para rasgarse las vestiduras y buscar purguitudes. Entonces, ha habido premaricatio. El presidente del tribunal ha abiertamente declarado que estaba por ganar la candidata oficial. Un magistrado tiene que tener bastante más calidad. Claro, claro. Debe estar bastante más discreto. Así que sí, eso está muy claro, ¿no? Me extraña porque además con esta reforma de 2014 que la gente aplaude tanto, no sé por qué. Ahí parece una porquería. Pero bueno, y ahorita volvemos a hablar con ustedes antes sobre si la proporción de violencia es suficiente para mí. Pero déjame acabar esta idea. Vamos. A una barba. No, no, no. Termina la idea y vamos a una breve pausa. Ha habido estas declaraciones conforme a la reforma de 2014 no dependen los nombramientos y por lo tanto el seguimiento en el cargo de instancia local alguna a los miembros consejeros del instituto local los nombre el INE y a los magistrados electorales los nombre el Senado de la República. No instancia local alguna. Por lo tanto hay obviamente mucho más posibilidades de encontrar libertad para que estas instancias sean removidas. Y tomen sus decisiones también. Para eso se supone que era la reforma del 14. Pero ante las situaciones de hecho de control político parece ser porque la instancia federal favorecía la instancia local. La racionalidad porque era la realidad. Ya no es la realidad. No sé si sigue siendo racional. Vamos a una muy breve pausa. Todavía regresamos con un bloque ya muy pequeño con Alberto Peral Tamerino porque creo que este es un tema de una gran relevancia para el momento que estamos viviendo en Puebla. No se vaya. Volvemos.